¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy pues ya llegó el día esperado y es el día en que vamos a hacer el sorteo. Ya tengo a todas las chicas que están participando aquí y ahora solamente falta colocar el número de ganadoras, en este caso solamente va a ser uno. Y para que vean que es al azar y no hay ningún tipo de preferencia, preferí grabar este paso para que ustedes mismas vean quién es exactamente la ganadora. Así que en el número 3 vamos a saber el resultado. 1, 2, 3. Y la ganadora es Flor Cuenca. ¡Felicidades Flor! Y no te olvides de suscribirte en Facebook, Instagram y Snapchat.